Oh, ahora se vuelve, ahora se vuelve Oh, de gina, oh, de gina, pero no lluvia Oh, de gina, oh, de gina Oh, de gina, oh, de gina Oh, de gina, oh, de gina, oh, de gina 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 ¡Adiós! Una de las lecciones y una de las lecciones Y esta es la liga que es la liga que es la liga que es la liga que es la liga ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! Soy el odio, si soy rico, yo le le. Soy el odio, si soy rico, yo le le. Te voy a vosotros y yo le. Yo le le, me voy a salir. 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! A, 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 A Comienzan con los ojos Comienzan con los ojos Y ya no hablo de mis ojos Maña se teiga, urayorele, urayorele Urayorele, urayorele Tako ma chaco y gomino, sonrino Tako ma chaco y gomino, sonrino Que chate y sanumaya, ma hudeyo Máñat la pena Ura yo leende iré Ura yo leende iré Ura yo leende iré Ura yo leende iré